Saludos banda, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es un anuncio, este video es para anunciar el torneo 2 contra 2 que es patrocinado por Omen DHP este viernes 8 de marzo, en donde lo vamos a estar casteando Horus y yo, cada quien en su respectivo canal, pero vamos a estar juntos, así es que quien quiera ver el stream de Horus, ahí está, quien quiera ver mi stream, ahí está, vamos a estar juntos de todas formas y vamos a estar casteando este torneo. Este video más que nada es para explicarles cómo entrar al torneo, cómo entrar al canal, qué hacer y cuáles son las reglas, así es que hay muy buenos premios, ahorita los vamos a ver y, bueno, déjenles enseño rápidamente qué tenemos por acá, déjenles enseño, es esta, ahí está. Este va a ser el bracket, el lugar en donde se tienen que registrar, va a estar aquí en la descripción del video, así es que va a ser el día 8 de marzo a las 6 de la tarde México. No se preocupen, una vez que se registran en el sitio y pongan su nacionalidad, automáticamente les tira el horario en el que va a ser. Pero bueno, aquí de primera instancia, yo como ya estoy dado de alta, me sale que es a las 6 de la tarde, mi hora central, que es 6 de la tarde México, el check-in es a las 5 de la tarde y cierra a las 6. ¿Qué significa el check-in? El check-in significa exactamente igual que cuando vas al aeropuerto, tu vuelo sale a las 6 de la tarde, tienes que estar en el aeropuerto a las 4 de la tarde para entregar tus maletas y hacer el check-in y te tomen en cuenta para guardarte tu lugar y abordes el avión, exactamente así. Si tú no haces check-in aquí en la página, entre las 5 de la tarde y las 5.59 de la tarde, automáticamente tu participación queda anulada, así es que mucho cuidado. ¿Cómo haces check-in? Fácil, una vez que llegue la hora, todo lo que tienes que hacer es meterte a la página, tener tu cuenta logueada y está aquí el link, le picas a bracket y una vez en bracket, aquí va a aparecer un cuadrito exactamente aquí que te dice, puedes hacer check-in, entonces ya quedó resuelto esto. Ahora, para registrarte simplemente dice, el registro de este torneo está abierto, le das que te quieres registrar, para registrarte te va a pedir hacer un equipo. ¿Cómo haces un equipo? Un equipo aquí arriba a la derecha, le vas a picar y viene equipos, teams, no sé si lo tengas en español o en inglés, bueno, le das en equipos, te salen los equipos que tienes, obviamente si no tienes uno, le das nuevo equipo, una vez que se crea, ya ahora te va a salir aquí, le picas y ya puedes invitar a gente. Si es que es un torneo de 2 contra 2, tienes que tener a otra persona aquí. Ahora vamos a lo que truje chencha, vienen las reglas. Para ver las reglas y todo lo demás, le picas en show full description o enseñar la descripción total. En primer lugar vamos a tener un teclado Omen, modelo 1100 y un mouse Omen, modelo 600, esto es para el equipo ganador, que son dos personas. Ya se lo reparten como quieran. El segundo y tercer lugar están pendientes, estamos viendo que probablemente sea dinero en efectivo, a lo mejor regalamos un Rocket League y un Titanfall 2, eso lo estamos viendo todavía. Va a quedar el día de mañana ya resuelto este asunto. Una de las reglas es estar en el canal Omen by HP, aquí está escrito, no hay pierde. Como entras a un canal, si lo tienes en inglés, le escribes en el chat de StarCraft, diagonal join Omen by HP, si lo tienes en español, fácil, diagonal unirse, espacio, Omen by HP, le das enter, si te sale que tienes muchos canales abiertos, le das diagonal leave y te sales de algún canal que tengas abierto. Y si lo tienes en español, le das diagonal, abandonar, si mal no recuerdo, espacio y el canal que tengas y ya, o entras al de Omen by HP. Cualquier duda o problema inesperado tiene que ser canalizado en el mismo canal a uno de los administradores. En este momento yo puse a Adibayo, todavía no me confirma su participación. En caso de que no sea Adibayo, bueno, aquí mismo en este bracket va a estar la información actualizada. Y bueno, si no logras concretar la respuesta a tu problema, puedes entrar al Discord, al Discord, a mi servidor y buscas el canal de torneo, se los voy a enseñar. Aquí está. Tú abres Discord y entras al canal de torneo, le picas aquí, este es el chat general, este es el canal de subs y le picas en torneo y aquí escribes, hola Jim, te odio, lo que quieras. Cualquier duda que tengas, ahí está. Entonces, eso es por ahí. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cuáles son las ligas permitidas? Todas, desde bronce hasta gran master. Inclusive el mismo special podría jugar, o tu tía, te la traes, nunca ha jugado, nomás dile, mira, me pasas el mineral, no hay pena. Entonces, gran master solo podrán jugar con oros, de oro para abajo, así es que un gran master puede estar con un oro, con un plata o con un bronce. Entonces, no hay dudas. Luego, los masters pueden jugar con platinos, oros, platas y bronce. De platino para abajo, platinos, oros, platas y bronce. Y los diamantes pueden jugar con otro diamante y los diamantes pueden jugar para abajo. O sea, si tú eres plata, puedes jugar con un gran master, con un master, con un diamante, con un platino, con un oro, con un plata, con un bronce. ¿Sí me entienden? Ahí está, esas son las restricciones de ligas para que esté parejo el asunto y no venga Paco Mike y Ex jugando y se gana en el primer lugar. O Exir y Paco Mike o Dastan y Yarpy, no sé. Entonces, con esto hacemos que sea un poco más parejo. Obviamente un oro y un diamante también le pueden ganar a un gran master y a un oro. Cuando se ponen de acuerdo los dos, se atacan al gran master y ya nada más queda el orito, está más fácil. Así es que ahí van a tener que usar sus estrategias. El 2 contra 2 es muy distinto al 1 contra 1. El skin individual cuenta, pero más que nada las estrategias y la sincronía y la armonía con la que jueguen es más importante. Así es que, banda, si esto sale bien, estaría yo haciendo más torneos en equipo. Calculo que vamos a tener entre 50 y 100 equipos registrados porque voy a hacerle promoción con este video y es un torneo muy amigable. No es el típico tryharderismo del 1 contra 1 que nada más los enfermitos sin vida como yo o como otras personas que se dedican completamente profesionalmente al Starcraft se lleven todo. Así es que esto es para todos, es para ustedes, así es que disfrútenlo. Y lamentablemente en el mundo competitivo alguien tiene que perder, alguien tiene que ganar, pero más que nada lo más importante es que se diviertan. Así es que a grandes rasgos hasta aquí lo que tenemos por ahora. Les comentaba, si todo sale bien podrían venirse torneos de 3 contra 3. Comenté en el stream que 4 contra 4 no mucho porque es todavía más complicado. Si alguien falta ya van a estar buscando suplente y es más complicado y en un día no se va a poder hacer. Pero bueno, ya lo pensaremos más adelante. Por mientras vamos a empezar en un torneo de 2 contra 2. Así es que, comparte el video. Nada, no es cierto, no compartes el video, solamente coméntale a tus amigos que quieran jugar, que les guste Starcraft o que todavía jueguen en Starcraft y jueguen en equipo. Que jueguen, que lo intenten, vamos a ver hasta dónde llegan y con la probabilidad de que seas casteado. Se va a castear una partida por ronda hasta llegar a las semifinales. La semifinal se va a castear la primera y la segunda semifinal y la gran final. A ver quiénes van a ser los que se van a ganar estos productos de Omen y el dinero que Horus y yo vamos a poner para los demás lugares y juegos. Así es que, banda, nos vemos. Espero sus comentarios en el video. Los leo todos, pero no los respondo. Si tienen dudas, pónganme en el YouTube. Y si no contesto en el YouTube, en Facebook, que ahí va a estar la respuesta. Así es que, nos vemos, banda. Gracias, hasta la próxima. Viernes 8 a las 6 p.m. Atención. Adiós. 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 Adiós.